¿Dos? Dos. Cuarenta y tres. ¿Veo bien? Perfecto. Día de fiesta, hoy día internacional de la danza. Es el cumpleaños de Elsa, yo no puedo creer que hagamos contacto con Elsa. Salió el sol. Vos lo decías hoy. Vos lo decías hoy. Elsa tendrá algo que ver con respecto a la danza, ¿verdad? Nació el día de la danza, ¿vos te das cuenta? Tiene el espíritu todo. Claro. Para mí es por eso que le gustan, por ejemplo, los profes de Zumba. Ay, la asesación de Camila. Le gusta el baile, le gusta el baile, le gusta asistir a ese tipo. Es un tipo de clase, la música, expresarse. Claro. Qué divertida. ¿Qué divertida? ¿Podremos los profes? ¿Qué tenía que ver? Bueno, vamos, nos metemos en la casa. A ver. Hola, buen día. Buen día, Elsa. Buen día. ¡Feliz cumpleaños! Ay, qué linda que está. ¿Cómo está? Ay, pero se arregló. ¿Me llamaron de casualidad? Vamos a brindar nosotros con un tecito con usted. Ay, sí, un brindis por todos. ¿Qué está tomando? Ay, lo que pasa es que hoy es mi cumpleaños. No sé si sabían. Sí, claro. Ah, sabían. Sí, porque yo lo vi en la promo ayer. Claro. Y el día de mi cumpleaños nada de té. Yo le encajo al té con hielo como Kessman. Mirá. Pero a esta hora. Bueno, pero eso es un... Pero a usted, Mariscal, pero mire lo que es ese farol. Ay, es que... ¿Qué pinta tiene ese que es? Es que vos aprendiste de cuca con los drinks. Qué maravilla. Ay, aparte se puso una camisa preciosa. Esta está muy linda. Sí, esto es el día de mi. Ay, arreglada. Las perlas de cultivo, el collar de perlas de cultivo. Perdón, y ese palueno con brillo también. Y se maquilló y todo, claro. Claro, bien temprano. Hoy es mi cumpleaños. Es un día especial. Es un día especial. ¿A qué hora arrancó con el té con hielo? Eh, no, no, recién. Ah, recién. Recién que yo soy el primero. Ay, sí, me preguntan qué edad, qué edad cumplo, qué edad cumplo. ¿Y usted dice qué edad cumple? No, eso es como el voto, es secreto. Ah, claro, muy bien. Y la pasa así el cumpleaños. ¿Qué voy a hacer en cuarentena? Muchas gracias por llamarme. Por favor. Ustedes son tan atentos conmigo. Es que la tenemos siempre presente. Yo los amo a ustedes. Y la paso en cuarentena, pero le pongo onda. Ay, mira esos globos de colores que tiene atrás. Que a mí me encanta festejar, Cuca. Me encanta. Yo he de tirar la casa por la ventana. Hasta pildoritas compro el día del cumpleaños. ¿Pildoritas? Que salen como 450 pesos igual que otro. A veces voy a comprar pildoritas y le digo, ¿por qué son de salmón las pildoritas? Claro, ¿qué tiene? Una perla escondida, por favor. Elsa, ¿y se acuerda de los cumpleaños de otros años? Me acuerdo. Yo tengo una memoria para los cumpleaños. Para otras cosas no, pero para los cumpleaños. Me acuerdo cuando cumplí ocho, me acuerdo cuando cumplí siete. Bueno, los ocho me contrataron, me acuerdo, el cine. ¿Se acuerda que te contrataban una pantalla? Camila ni sabe, pero seguro que Cuca Coco, seguro que... Sí, claro. Que te ponían una pantalla de cine, te ponían un proyector ahí, te pasaban diapositivas, te pasaban Tony Jerry, te pasaban Super Ratón. Claro. Ah, y Dumbo, lo que yo era con Dumbo. Y quedabas como notizado ahí, así quedabas como... Y los regalos, ¿se acuerda de los regalos? Ah, y me regalaron, para los ocho me regalaron la muñeca, la Fofolette. Ah, la Fofolette. La chiquitita. La chiquitita, la francesita. En cajita, ¿ves? Ah, y una cajita de música, ¿acuerdas? Ay, qué lindo. La bailarina hacía pam, 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 pam. Y daba vueltas y daba vueltas. Hasta que un día se le cayó a mi madre adentro de un balde que estaba lavando y se le humedeció la cuerda. No. Ah, y empezó a sonar como la lucecita al arbolito, eso cuando se le acaba la pila, ¿ves? Y te empezaba... ¡Ah, era insoportable! La di contra el piso. ¡Claro, claro! A ver, ¿y otro cumpleaños se acuerda? A los nueve. A los nueve no lo olvido porque me contrataron al payaso Pelusita, que era mi sueño. ¡Ah! ¡Ah, y el espectáculo que hice! ¡Ay, qué hizo! ¿Vos no sabés qué espectáculo? Incluso me trajo una caja de Ricardito que le afanó al cacho. ¡Claro! Este... La verdad que un espectáculo ese Pelusita. Estábamos todos contentos. Lo único, al final, claro, mi padre después, como era Pelusita, le dijo, si quiere quédese, después que terminó, a tomar algo con nosotros. Pelusita se tomó dos, tres whisky, y se terminó cargando a mi abuela. ¡Ah! ¡No! ¡No! A mi tía Nelly. ¡No! A un río que se armó con el tío Pocho. ¡Ay, no! Se terminaron trenzando, cayeron arriba de la torta merengue. Pelusita tenía merengue hasta en el hongo. ¡Andate, Pelusita! ¡Andate, Pelusita! ¡Andate, Pelusita! ¡Claro! ¡Nunca más, Pelusita! ¿Ya estaba Marianita con él en ese entonces? ¡No! ¡Ah! 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 ¡Cómo olvidarse, Cuca! ¡Ay, qué divino! ¡Ay, qué divino! ¿Hizo fiesta? ¡Ay, por supuesto! ¡Y fue inolvidable! ¡Precioso! ¿Hizo cortejo Elsa? ¡Sí! ¡Sí, claro! ¡Me lo hicieron en el Club Fraternidad! ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡En la cantina! ¡Sí! Y tres años antes, mis padres, ¿viste? Que antes usaban, que ya empezabas para ahorrar, empezaban a comprar cosas. ¡Y claro! Porque no había que ahorrar. Era caro. Ya mi madre empezó haciendo los sándwiches dos años antes. ¡Uh! ¡Los sándwiches! No se te va a secar el queso, mamá. ¡Qué emoción! No, dice, porque lo pongo en el freezer, lo pongo en el freezer. ¡Claro! Con un repasador húmedo y aguanta. Las pizzas, todos tres años antes, los saladistas. ¡Ay, no! Los congelaban. Iban comprando de alguna botella de whisky. ¡Claro! De esas que venían del Chuy, de Bagallo. ¡Claro! ¡Ah! El whisky brasilero. Ese que es más fuerte que la pasta. ¡Ah! ¿Y los souvenirs? ¿Tenía souvenirs? Los souvenirs, los globos. ¡Ah! Los globos un año y medio antes los compró Cuca. ¡Wow! Y encima a mi padre se le dio por guardar los inflados. Le digo, papá. ¡Ay, no! ¡1.200 globos inflados! ¿Dónde lo vas a poner? Ya al alquilería le pone un vecino y dice, pa' guardado. ¡Ay! Cuando llegó el cumpleaños. Cuando llegó el cumpleaños era una pasa de uva los globos. ¡Ay, sí! Los globos. Y me dice, bueno, hacé de cuenta que son bombitas de agua. ¡Wow! Y los vecinos y la familia ayudaban. Vio que se usaba mucho eso, que era cooperativa. Se usaba todo el mundo. Todo el mundo nos ayudaba hasta con los souvenirs. ¡Ah, claro! Los souvenirs los hicimos nosotros. ¡Ay, qué bien! ¿Cómo eran? Era una flor de tul. ¡Ay, qué bien! Y en el medio una fotocarnemia. ¡Ay, qué divino! Y los centros de mesa nos ayudaron los vecinos también. Y con mi tía Nelly, que con el cartón de papel higiénico los hizo los centros de mesa forrados en papel crepé. ¡Ay, qué lindo! Y adentro salía un papel celofán como un fuego, así. ¡Ah! ¡Qué divino! ¡La guirnalda! ¡La guirnalda para la parte de la farándula! ¡Ay, pará! ¿Hice la guirnalda esa de cortar papelito así? ¿No? Cortar papelito y después hicimos la otra que era con pajita de refresco unidas. ¡Ah! 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 ¡Y hicimos fotos! ¡Ay, cómo se acuerdan ustedes, eh! ¡Qué divino! ¡No se cuecen en el primer hervor, eh! ¡Ah! ¿Hubo sesión de fotos para los 15? ¡Ah! En el Museo Blano. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué lindo! Y esa, esa foto siempre la mantuve porque es un espectáculo. En el árbol del Museo Blano, el mismo árbol en que grababa Julio Alonso decía, acá estamos en Bélgica, acá estamos en Estados Unidos. ¡Claro! Y luego comentaba hace un rato el cortejo, ¿se acuerdan del cortejo? ¡Cortejo! Usted elegía, ¿no? Usted elegía a ver quién estaban en el cortejo. ¡Claro! Lo elegía yo. Y este... Estaba en un trabocito. Y entonces me pusieron dos filas pusimos, que en ese momento se usaba mucho. ¡Claro! Entonces había uno con una copita de champán y el otro del otro lado con una... Una flor. Con una vela. Una vela. ¡Ah! ¡Claro! Con una vela encendida, entonces yo tenía que tomar un traguito y soplar la vela. Al tercer trago, imaginate, me tomé la vela, soplaba la copa, no sabía en la silla. ¡Claro! Me quemé toda la lengua. ¡Claro! ¡Claro! Y el vals, el momento del vals. ¡Ay, el vals! No me vas a acordar. ¡Claro! Es precioso el momento del vals, aunque yo tenía esos zapatos de taco, ¿viste? Los de taco aguja, que se me torcían los tobillos y me parecían que iban pisando huevos. Claro. Pero fue mi noche soñada. El cumpleaños 15 fue mi noche cuando me sacó a bailar Nelson. ¿Era el chico que gustaba? Que era el chiquilín que me arrastraba el ala en ese lugar. Me arrastraba el ala, claro. Era el dragón. Ah, me dragoneaba. Sí, sí. Y cuando fue a bailar el vals, como que me apretaba. Me apretaba. Y le digo, Nelson. Andá todo el cumpleaños mirando. Claro, porque están todas las miradas ahí. Todas las miradas ahí. Él me apretaba la parte esta, pentecostal. ¿Qué? La pentecostal. Este... Y... Los costales, los costales. ¡Ay, ya me está pegando! ¡Salud para todos! ¡Qué lindo! Esta y la tiraban para arriba, la tiraban para arriba en un momento. Pero fue el único momento que se complicó. ¿Por qué? Porque como que me iban a tirar y contaban 1, 2, 3, 4, hasta 15. Y cuando llegaban a 15 se miraban entre ellos. Como que no. No subía. No subía. No subía. No subía. Y mi padre dijo, bueno, déjenla, déjenla. Hacemos otra cosa. Pará, y la parte del cotillón. Carnaval carioca. Vio que ahí la gente está un poco más veoda. Todo bien, todo bajo control. Sí, sí. Bueno, siempre hay alguno que... El tío, la tía. Claro. Un tío, una tía, los chiquilines que le piden whisky al mozo, que le dan plata para que el whisky... ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, mija! En esas épocas, ¿sabes cómo era todo esto? Pero una época sana, sana. Y en esta época ahora, en cuarentena, Elsa, ¿qué va a hacer? ¡Ah! Escuchame. ¿Va a contactarse? Ya tenemos organizado con todos mis amigos del tango, de todo, que me van a llamar por Sky, y vamos a hacer una comunicación ahí, me van a hacer la torta, me van a hacer todo, y lo que no puede faltar en mi cumpleaños nunca, porque yo soy fanática... ¿De qué? ¿Qué? ¡Es la piñata! ¡Ay, me encanta la piñata! ¡Está loca! ¡Ay, ya la tengo pronta! ¡Mirá! ¡Ay, no te puedo creer! ¡Basarla un poco más! ¡Un poquito más! ¡Está en el plano la piñata! ¡Vale más piola que llegas tan solo! ¡Sí, sí! ¡Ay, bajame la piñata y subíme la tele! ¡Ahí la vemos! ¡Ahí la vemos! ¡Ahí mira la piñata y miren qué detalles! ¡Ay, qué brinda! ¡Qué bonita! ¡Qué maravilla! ¡Ay, qué bonita piñata más linda, qué bonita! ¡Qué maravilla! Bueno, voy a romper la piñata si encuentro el palo. Lo bueno de esta piñata es que todo es para... Se mamó Elsa. No, lo que no tengo es para tapar los ojos, pero les prometo que no los abro. Ahí está. Los cierro y yo se los prometo a todos. Bueno, arranco, arranco. Tenga cuidado, Elsa. No, no, para el otro lado. Ahí. Ahí está. ¡Oh, el cuadro, no! ¡Los platos! ¡Los platos! ¡Los globos, Elsa! ¡Los globos! ¡Ay, por ahí, por ahí! ¡No veo nada! ¡Ay, le di, le di, le di! ¡Dale, otra hija! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ay, la tele, cuidado! ¡Ay, dale, mi cosicuna, dale! ¡Sí! ¡Ay, dale! ¡Me rompí! ¡Qué maravilla! ¡Ay, miren lo que hay acá! ¡Ay, los caramelos! ¡Miren los caramelos! ¡Hay acerrín, preservativo! ¡Ay, los papeles! ¿Y esa foto? ¿Qué es una foto? ¿Qué es eso? ¿Y esa foto? ¡Ay, pero miren lo que es eso! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es eso? Yo no puedo creer que hayan estado en todos los detalles. A ver. ¿Quién es? ¡Ay, qué divino! Es una foto de Juan cuando fuimos a Piriápolis. ¡Ah! ¿Se las muestro? ¡Ay, sí! ¡Ay, muestren, muestren! ¡Ah, muy bien! A ver. ¡Ay, está bien! ¡Ay, me... ¡Qué divino atrás! ¡Ay, qué divino atrás! ¡Ah! En esa época iba al gimnasio. ¡Viva al gimnasio! ¡Ah, cómo trabaja! ¡Ah, cómo trabaja! ¡Claro! Él lo tiró. Después le pasó un camión por arriba. ¡Qué tremendo! ¡Ay, cuántos recuerdos! ¡Ay, cuántos recuerdos! Muchas gracias. Muchas gracias por esta llamada que me han hecho. Sinceramente, estoy muy contenta. Y bueno, fue el mejor regalo que me pidieron. No, 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 no. No es poco esto. No, no, no es el único regalo. Nosotros también quisimos tener una atención con usted, Elsa. ¿Hay más? Sí, hay mucho más. ¿Me vas a visitar? ¿Están tocando timbre en este momento en su casa? ¿Ah, sí? Bueno, es el regalito nuestro. A ver, vaya, vaya. No lo puedo creer. Ay, vaya, vaya. Están tocando timbre. Anda a tener. Ahí está. A ver, a tienda, vaya. Ay, pero miren lo que es esto. ¡Ay, la torta! Llegó la torta. Que lo cumpla, feliz. Que lo cumpla, feliz. Que lo cumpla, el chita. Que lo cumpla, feliz. Bien. Les voy a decir muchas gracias. ¡Lo pienso, Elsa! Miren lo que dice. Feliz cumple, Elsa. Te queremos. Gracias por acompañarnos cada día desde el otro lado. Desayunos informales. Ay. Y yo quiero hacer extensivo esta maravillosa fiesta que me han hecho a mí. Este, para todos aquellos que cumplen y que tuvieron que cumplir años y que van a tener que cumplir años en la cuarentena. Por supuesto. Pero principalmente a los niños, que son los que más extrañan el cumpleaños. Así que se lo cantamos una vez más para todos. Que lo cumpla, feliz. Que lo cumpla, feliz. Que lo cumpla, que lo cumpla, que lo cumpla feliz. Gracias. Gracias. Qué lindo. Ay, los quiero. Que termines lindo, Elsa. Ay, ustedes también. Qué maravilla. Tiene la emoción a flor de piel. Tremendo, tremendo. Cuántos recuerdos de cumpleaños para atrás, ¿no? Ay, qué divertido. Suvenir, perfecto. Por supuesto. Mi souvenir lo hicimos nosotros con una cerámica fría. Yo te digo, a la hora del cumpleaños ya se resquebrajaba. No sabía, no entendía ni qué era. Gracias por esto, ¿no? Qué disparate. Bueno, Lu, mire qué linda que está Lucía, como todos los días.